empezamos nuevo vídeo del x1 pero no de este sino del otro tengo ya los dos dentro vale me ha costado un poquito pero ya tengo los dos dentro aquí uno al lado de otro vamos a darle fuerte a los dos también vamos a ir tocando el león que ya lo sabe que lo tenemos en proceso falta el tema de la centraleta del airbag y demás seguimos montando pero vamos a darle caña lo es que uno así me quito uno porque hay que quitar de todas las piezas necesito para el otro y el resto se manda el desguace y encima vamos terminando el otro que tengo intención en este vídeo de tocar el techo a ver qué tal reacciona y también hemos tenido un problema que lo tenía tapado con un toldo pero no entero y cuando llovió las veces que llovió el toldo por delante no estaba cubriendo el morro entonces ha empezado a coger balsa de agua y me ha reventado el cristal hacia adentro cuando ya lo había aspirado todo hace mucho tiempo ahora me ha reventado todo el cristal para adentro y está todo pues imaginaos lleno de cristal y todo así lo primero que voy a hacer es eso porque necesito entrar dentro para quitar el tapizado interior del techo etcétera etcétera así que vamos a ver cómo hacemos bueno pues he quitado ya la lona y aquí pues fijaron hay que ver cómo quitamos esto de una manera más segura posible madre mía tenía que quitar el cristal en su día pues ahora es más jodido aún esto lo arranca que deja hasta el pegamento se podrá reparar este hecho probamos esta vez cuadrada vamos a quitarla puedo pues tengo el otro aquí uno al lado creo que sí y tenemos menos estorbo qué barbaridad de cristales por todos lados las gafas no solo la funda madre de mía no sé por dónde me voy a meter mano los cristales que es un puñal la funda tiene que ver lo que Y ya está. ¡Gracias! 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 Y hacemos una pequeña pausa para deciros que este vídeo está patrocinado por CarVertical, como siempre digo, para el que sea nuevo y no lo sepa, CarVertical es una web y también ahora una aplicación en la cual podéis meter el número de bastión de cualquier vehículo y os saca un informe para saber si tiene algún tipo de carga, si ha tenido accidentes, si la han echado para 3 kilómetros algún día o mil cosas que hayan podido pasar con este coche. Entonces, en este caso tenemos como ejemplo un coche bastante curioso, un Audi R8 y nos dice de primera, bueno el bastidor que ya lo hemos introducido, nos dice que es gasolina del año 2018 y ahora nos hace un resumen de lo que ha podido tener. Robado dice que nunca fue, cuenta kilómetros no lo ha detectado modificado y la situación financiera está también bien, pero sí que ha tenido aquí, que veis el asterisco, la exclamación esta o el triangulito, daños, ha tenido algún accidente. Un poquito más abajo te dice la historia del coche, no tiene nada que ver con este en concreto, sino en general y ya directamente nos saca fotos. Le damos a mostrar más y podemos ver, dándole aquí más 14, todas las fotos del coche que ha detectado el programa. O sea, es un coche que ha tenido un golpe trasero, frontolateral diría yo, más lateral pero bueno, y también trasero. Y veis como estuvo el coche algún día, ¿vale? Y ya está, esas son las fotos. Bajamos un poco y llegamos a cuenta kilómetros, nos dice que el último kilometraje conocido es 28.956, o sea, lo ha detectado por última vez en ese kilometraje. Te hace una línea y te dice que ha encontrado 8 registros a lo largo de la vida del coche del kilometraje, para que vosotros veáis si no ha tenido ningún altibajo. Bajamos y llegamos a situación financiera y legal, la inspección técnica es válida, te dice que la ITV está correcta y no hay ningún problema. Ya lo hemos visto arriba, que no hay ningún problema de papeleo, ni de reserva de dominio, ni embargo, ni nada de nada. Un poquito más abajo, daños, te dice que este vehículo fue dañado dos veces, o sea, ha tenido dos accidentes distintos. El vehículo ha sido marcado como siniestro total por el seguro, o sea, que el seguro lo ha catalogado como siniestro total, ¿vale? Los daños leves normalmente no afectan a la seguridad del vehículo ni dejarán problemas estructurales. Uno de los golpes por lo visto ha sido leve. Bajamos un poco más y te dice daños, donde los ha tenido y los dos golpes que ha tenido, ¿vale? Te dice la fecha, han sido bastantes próximas, unos meses después, y ya está. Bajamos un poquito más, te dice el valor mercado promedio, para que veáis un poquito el valor mercado normal de ese coche. Ya sabéis, si está muy barato respecto a ese valor, pues es algo raro, ¿vale? Bajamos un poquito más y llegamos a especificaciones. Te dice los datos del coche. Un Audi R8, Coupé 2008, un 4200, gasolina manual, tracción total. Y por último ya, cronología. 17 registros encontrados. Esto es donde ha detectado el coche, sea lo que sea, donde lo ha detectado. Por ejemplo, fue fabricado, te pone la fecha, fue registrado, ha cambiado la matrícula en Reino Unido, fue inspeccionado en Reino Unido y TV. No ha superado la inspección técnica, fue inspeccionado otra vez, otra vez fue inspeccionado y otra vez inspeccionado. Madre mía, varias veces inspeccionado y después había un cambio de titular, otra vez fue inspeccionado, inspeccionado, después se detectaron los daños, después otra vez los daños. Después estaba en venta, un cambio de titular y finalmente acabó en España. Así de simple. Así que si vais a comprar un coche o algún amigo o algún familiar, sacar un informe antes, tenéis el link abajo en la descripción y también podéis usar mi código de descuento que es MM y os sale un poquito más barato. Yo os lo recomiendo, no es nada caro y muchas veces os sirve para negociar con el vendedor, a ver si podéis llegar a un acuerdo, si le encontráis algo. Decir, mira, no, es que tiene esto, vamos a llegar a un acuerdo con el precio y al final, pues a la cuenta el informe, ¿no? Pues nada, vamos a continuar con el vídeo, abajo en la descripción tenéis todos los links y también el código de descuento por si se os olvida. Bueno, listo, ¿vale? Fuera cristales en todos lados. Todo, aquí está oscuro, pero bueno, más o menos. Lo veis. Ya está. Ya no hay cristales. Bueno, debajo de la versión habrá algo, pero no voy a quitar los llenes ahora. ¿Quiero? Pechito. Está muy mal, ¿eh? Quiero ver qué tal están los refuerzos. Cierto, no hagáis esto nunca, es lo del cristal. Yo es que tengo una máquina que corta el pegamento, pero no sé dónde está. Y con el hilo era muy difícil abajo el tener todo el cristal descolgado. Y digo, ya voy a tirar de él y al final me lo he traído entero así, ¿vale? Pero no lo recomiendo. Hay cristales por todos lados. O sea, ya los barrios, los barrios no, los he aspirado. Todos, pero siempre va a quedar alguno y me vamos a pegar un par de días con cristalitos, pero bueno. Cortenilla afuera, basura. Cortenilla afuera, basura. Cortenilla afuera, basura. Bueno, ya tenemos el techo aquí afuera, ¿vale? Para la basura, porque está súper atestado. Lo he quitado así. Lo curioso de estas cosas. Botón SOF. Bien curioso, tío. Esto se lo tendría que quitar, aunque va pegado. Debe de venir con el nuevo techo de whatsapp ya que lo pongamos, pero se lo voy a quitar por si acaso y el resto se tira. Por eso ha sido tan bestia de quitarlo, porque está jodido. Y bueno, pista por abajo. Así está eso. Vamos a probar un par de empujones a ver qué tal reacciona. Está duro está esto. Vamos a probar un par de empujones. Vamos a probar un par de empujones. Vamos a probar un par de empujones. Estoy subando como nada. Bueno, vosotros os preguntaréis que qué hago empujando el techo y tal. Vamos a ver. Quiero intentar aprender la técnica del PDR, ¿vale? De sacar los bollos, los de los varilleros. Sacar los bollos sin pintar. Yo voy a pintar, de hecho a lo mejor hasta tengo que tirar esa plancha y poner otra. Pero qué manera hay de aprender si no es practicando. Entonces creo que es la mejor opción, como siempre, tirarme a lo más gordo, lo más complicado. Yo no me interesa sacar bollito de granizo. Me interesa sacar eso. Bollos así, golpes así fuertes, ¿vale? Eso es lo que a mí me interesa. Por eso estoy ahí, empuja que te empuja, a ver qué soy capaz de hacer sin haberlo hecho nunca. O sea, he tomado tonterías. No te voy a caer en cristal. Cuatro pruebas y demás, pero nunca he usado ni siquiera bien las varillas, ¿vale? Estas son de calidad. Son buenas, no son nada de expresa que se he doblado a la varilla en lugar de sacar el bollo de la chapa. Entonces voy a seguir dándole y voy a ver hasta dónde puedo llegar y así practicar, ¿vale? Tengo también el tema del pegamento para tirar, pero creo que en esta ocasión va a ser más complicado tirar. Se puede usar también después, apoyándonos en el estribo este de arriba, de la vaca. Vamos a probar, ¿vale? Entonces vamos a intentar ver hasta dónde llego. Quién sabe. Igual se puede usar tinta, ¿vale? Entonces, se puede usar. Quién sabe. Cont着 atrás de aquí, daba unos argentinos que se presenta con el cólido que se ha convertido por larga. La vaca. ¿Qué es el primer paso? ¡Va! Tinta va de ser. Tinta va de ser. ¿Va? Cuando se ha convertido en el piso... del tiempo, pues sí. Tinta va de ser. Tinta a partir de una misma. Tinta va de ser. Tinta va de ser. Tengo compañía aquí, que barbaridad. Hay overbooking de perros. Bueno, ¿cómo va eso? Cuidado, ¿vale? Un poquito poco. Me metió en toda la punta. Cuidado. Me falta aquí, que está justo en el nervio. Es complicado, en el nervio no hay refuerzo. Lo mismo ahí, ¿vale? O sea, puedo empujar refuerzo, pero después tengo que empujar las chapas. Tengo que darle con la punta más finita. Y atraso todavía no se ha tocado. Así es como va eso. Pero si os fijáis, para cómo empezamos, ya va cuadrando el cristal, ¿vale? Una vez. A veces eso medio que se empiezan a tirar medidas, ¿vale? Y ve que cuadre bien el cristal, hacer el refilo bien, ¿vale? Que no me importa. De momento estoy empujando y ya está. Así que así va la cosa. Que vosotros esto lo veis muy rápido, porque como lo pongáis en cámara rápida os voy a aburrir más que yo. Porque para que veáis un poquito el movimiento de las chapas. Esto lleva mucho tiempo, ¿vale? Muchísimas horas ya. Es normal porque estoy aprendiendo. A lo mejor ni lo saco. Puse en Instagram un Reels y también en TikTok. MichaelMotors, ¿vale? Barra baja, MichaelMoto, barra baja en Instagram. Creo que MichaelMotors a secas en TikTok. Para que la gente opinara si sí o si no. La verdad que en TikTok la mayoría dicen que sí. Que lo salvo. O sea, si lo salvo el techo a eso me refiero. Increíble. Lo voy a intentar. Lo voy a seguir intentándolo. Esto no se basaba en un vídeo. Eso está claro. Y menos en este. Podéis ir allí a opinar si queréis. Porque le daba para que pusierais sí o no. Es un Reel y en TikTok pues un vídeo de eso. O sea, que está siempre ahí. Que no es una historia que se va. Lo di cuando queráis y darle a sí o no. Y lo seguiré. Lo que voy a hacer básicamente es hacerlo poquito a poco. Ir grabando y haciendo mientras otros coches. Y ya cuando lo tengas, creo que lo tengas bastante más avanzado. O hacemos otras cosas también más de este coche. Sumado a eso. Pues lo voy subiendo. Para que lo vea ahí el avance más completo en un vídeo. Porque si no. Está complicado. Pero voy a intentar. Yo no digo sin pintar. No digo salvar el techo sin pintar. Vale. No digo eso. Digo salvar esa plancha. Ahí está. Ahí se anda sordando y cortando. Eso es lo que me refiero. Haciéndolo suave. Hacer posible el máximo con la técnica esta. De no cargar nueva chapa. De momento no salta la pintura. Sí que esta salta en varios sitios. Pero yo no la he saltado. Así que nada. Eso es el vídeo de hoy. Espero que haya gustado. Que le den like y todo. Por cierto. Quiero recordar una cosa. Respecto a Carista. Vale. Los que tengáis serie F. O sea. Esto. Esto es un F48. Los dos. Hay nuevas cosas para hacer a la serie F. O sea. No solo a la F48. A la serie F en general. Podéis activar bastantes cosas ya. Que si cuando cerrar el botón. Que se cierra el techo solar. En caso que lo tenga. Junto a las ventanas. Creo que la pantalla aquí arriba. La velocidad que diga. La. Que más. Cuando vaya a aparcar que me talle el espejo para abajo. Extras. Vale. Podría activar muchos extras. Desde Carista. En el apartado de personalizar. Es nuevo. Antes no se podía. La serie F. Ya sí se puede. Para que el volante se suba para arriba. Cuando entráis. Para que no des la rodilla. Luego cuando el contacto se baja. Solo hace 1.60. Pues lo podéis hacer. ¿Vale? Y para la serie W. De BMW. Tenéis también. Lo del video motion. En video motion creo que se llama. Que se podáis ver una película mientras conducís. ¿Vale? Obviamente para los acompañantes. Pero eso. Que podéis ver video reproduciéndose mientras se conduce. Normalmente se apaga. ¿Vale? No te deja ver video mientras conduce. Pues lo podéis activar desde Carista. Para los acompañantes. Y también han mejorado para la serie F. Si no recuerdo todo mal. El registro de la batería. ¿Vale? Cuando cambia la batería. Que hace un registro y demás. Nosotros tocamos hacerlo cuando tengamos este listo. Supongo. Aunque de momento insta la batería. Ah. Aquí la hemos quitado. ¿Vale? Digo. No. Digo. A ver si está en el maletero. ¿No? Que la tiene aquí delante. Mide de 60 si lo tiene el maletero. Pues nada. Eso ha sido todo. ¿Vale? Por cierto. También tenéis un código de descuento. Tenéis link en la descripción. Todo. En el mismo link de la descripción. Podéis entrar. Ver si vuestro vehículo es compatible. Y ya incluso comprarlo desde el propio link. Espero que os haya gustado el video. Que le dé apoyo. Un like o algo por lo menos. Y nos vemos ya en la próxima.